Vamos con esta canción, escuchen y para que bailen Para mis tíos, Giovanni, Angelo, Dionisio, Camila, Martínez, Pava Félix en el Cielo, Virginia La noche de septiembre, como te conocí Bailamos en la vista y luego te invité a salir Bailamos en la vista y luego te invité a salir La noche de septiembre, como te conocí La noche de septiembre, como te conocí Hoy te pasaste un año, de que te conocí Hoy te pasaste un añito, bueno, no te puedo olvidar La noche de septiembre, como te conocí La noche de septiembre, como te conocí Y llanto de amor, con llanto de amor, con llanto de amor Sabroso Sabroso ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidado con el cocheo! ¡Eso! ¡Cupito! ¡Eso! 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 La noche de septiembre cuando te conocí Bailamos de la vista y luego te invitas a salir La noche de septiembre con llantos de amor La noche de septiembre con llantos de amor Sí, llantos de amor Ay, con llantos de amor Pero con llantos de amor Lua, lua, oi, 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 oi , pero contendo ni a un poco Uhhh Saludos para el Chatorroni de Carapunco